He pasado mis noches triste llorando Solo con mi dolor Tú has sido la causa de mi sufrir Porque tú no me has dado tu amor Si bien sabes mi vida Que mi deseo es tenerte juntito a mí Para darte mi cielo Todo el cariño Que yo siento por ti Porque sé que me quieres He de esperarte noche tras noche aquí He de esperarte mi bien toda la vida Y tú sabrás comprender Cómo te quiero yo Si bien sabes mi vida Que mi deseo es tenerte juntito a mí Para darte mi cielo Todo el cariño Todo el cariño Que yo siento por ti Porque sé que me quieres He de esperarte noche tras noche aquí He de esperarte mi bien toda la vida Y tú sabrás comprender Cuánto te quiero yo Si bien sabes mi vida Si bien sabes mi vida Que mi deseo es tenerte juntito a mí Para darte mi bien toda la vida Todo el cariño Que yo siento por ti Porque sé que me quieres He de esperarte noche tras noche aquí Aquí Aquí